...espera de las lluvias. ¿Cómo? Cambio de parecer. Las lluvias, vienen las lluvias. ¿Pero dónde? En el sur. Ah, casi de excepción. No, ya en Santiago, usted ya sabe, ya. Mantenemos nuestro pronóstico de hace varios días y lo reiteramos. Solamente la madrugada del día jueves, una que otra gota, una por aquí, una por allá, algo poquito, y después en la mañana va a estar nublado, podía caer una gota, podía chispear, como quien dice, pero nada. Y después de la tarde, el día 19, nubes parciales. Perdón, sin ánimo de polemizar, pero... El Simón, el doble de Simón. Ya, ya, ya viene Simón, les vamos a contar en qué está. Sin ánimo de polemizar, Don Iván, pero algunos colegas suyos, Doni, oiga, Doni, 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 oiga, un gran gatón, un gran gatón. Ustedes no lo ven ahí, a Simón, pero nosotros estamos hablando y a Simón está todo el rato aquí como bailando, se mueve, mira, hace gestos. Se le caen las cosas. Se le caen las cosas. Quiere el puntero, en fin. Bueno, en fin. Sin ánimo de polemizar, pero vi que algunos colegas insistían con la posibilidad de precipitaciones para la región metropolitana. Todo pronóstico es respetable. El día 20 vamos a ver la verdad, o el mismo 19, pero yo insisto en eso. Sí, es más, si usted toma un celular como esto y abre alguna aplicación, hablan de 11 milímetros. Sí, pues. Otros 18 milímetros. Sí. Yo creo que es poquísimo. Y fíjate tú que la dirección metodológica coincide... Con usted. ...conmigo, o yo coincido con la dirección, yo creo que la dirección coincide conmigo, porque nosotros dijimos que en la madrugada ellos también están pensando lo mismo y en la mañana podía caer, como dijimos, una que otra gota podía chispear. Yo le creo a usted. Nada más. Y se acaba. Ese es nuestro pronóstico. Es más, de morondanga, de morondanga, diga los milímetros que usted pronosticó. No espere pozas acá en Santiago, pero si usted vive en la región de los lagos, vive en la región de los ríos, prepárese. Ahí sí. 17, 18, 19 y 20 con lluvias. Todos los días. Y con lluvias hasta 40 milímetros, usted dijo bien. Sí, no, ahí sí. ¿Lo mantiene? Sí, se mantiene. Precipitaciones de importancia van a haber en esas zonas. Claro que son varios días, pero igual sirve para aguar la fiesta en algunos sectores. Repita, por favor. Aunque en el sur ya están acostumbrados. Repita, por favor, la zona que sí tendrá lluvia todos estos días. La precipitación que va a tener... Tomenos mal la Universidad de Chile. Persistencia va a ser de la región de los ríos hasta la región de los lagos. Perfecto. 17, 18, 19 y 20. El día 20, o mejor dicho el 21, que es día sábado, ¿no es cierto? El día sábado vuelven los chubascos acá, la región de la Araucanía. Y en la misma madrugada y parte de la mañana va a afectar también la región del Bío Bío y después se acaba en esa zona. Pero en general, lo más importante en cuanto a precipitaciones es los ríos y los lagos durante todos estos días. Perfecto. A contar de mañana, por supuesto. Hacia el norte, bastante nubosidad porque hay otro sistema frontal que viene aproximando y va a dejar mucha nubosidad acá en la capital. ¿El escote del diablo se mantiene? Yo creo que lo mantengo. O sea, va a decir, creo que la precipitación se concentra en precordillera y estamos hablando también de algunos milímetros, no mucho, estamos un par de milímetros en precordillera y hacia el sur de Santiago, por ejemplo, Bain y toda esa zona. Pero estamos hablando también de precipitaciones de poca cuantía. Adelantemos un poquito esta proyección para que le muestre y le cuente a la gente lo que es este famoso escote del diablo que se forma acá. Claro, que se forma una bursal en altura, así se llama, bursal en altura. Ahí no, más atrás tiene que ser. Aquí está Santiago. Entonces, ¿qué pasa Santiago? Está tangencial. Más que nada la precipitación y la nubosidad va a estar presente, pero la precipitación se ve al sur de la capital. Es lo que yo veo y reitero nuevamente. Ahí. Y ese es el escote del diablo. Iván, podemos ir por las regiones, ver, vamos con Santiago. ¿Le parece el pronóstico de hoy? ¿Partimos por el día? Después vamos por el día. Vamos por el día. Claro, vamos hoy día porque hoy día promete, a propósito, allí la máxima fue de 27 grados y nueve décimas. Oye, ahí con los 28. Nos faltó una décima. No, lo felicitamos. Nos faltó una décima. Nos faltó una décima. Es tan bueno, Dios mío. Ahí lo dije coloradito. Una décima. Pero hoy día baja, baja a 23 grados. Es más, yo no iba a decir, estábamos almorzando todos juntos y dijimos, no sentimos tanto calor. Se habrá equivocado, Donny. Y yo dije, nunca se equivoca. Después vimos el pronóstico, vimos la temperatura y habían 27 y tal. Si usted quiere saber, señora, la temperatura, ¿a cuál cámara? Tengo tanta cámara, yo puedo recordar, yo puedo ir a la 1, puedo ir acá, puedo ir por allá, no se está para el otro lado. O sea, en el fondo, puede ir a cualquier espacio. Si usted quiere saber la temperatura del momento, meteochile.cl, busca ahí, meteochile.gov.cl, busca ahí donde dice estaciones en líneas y va a tener la temperatura de inmediato prácticamente en todo el país. Ah, perfecto. Porque si usted dice, me meto al celular y dice, independencia, ahí no hay estación, no hay estación, triangula en el dato. Y el rodaje. Después de esa lata, después de esa lata, les cuento que hoy día vamos a tener una máxima de 23 y va a estar parcial. Está anulado, pero queda parcial y después se vuelve a anular en la noche. Mañana mía, ¿cuál es nuboso? 8 y 19. El día jueves, aquí aparece parcial, porque usted es durante el día. Pero aquí me detengo algunos segundos. Bien, después de tenerme varios segundos. Eh, está bien, me gusta tener algunos segundos. Les cuento que en la madrugada del día jueves se esperan algunos chubascos débiles y aislados. Estamos hablando de morondanga. Tan morondanga que usted no los puso acá. No, 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 porque eso es la madrugada y en la mañana amanece más cubierto. Antes del mediodía la nubosidad comienza a quebrar. En la misma mañana le podrían caer algunas gotitas porque podría chispear, como dice. Nada importante. Y en la tarde queda parcial con una máxima de 17. El día viernes nuevamente nuboso con 18 grados. No está el sábado, pero yo se lo cuento. Dieno. También va a estar nublado el día sábado acá en Santiago. Así que en general una jornada nubosa con tarde el día de hoy en la noche y hasta el día sábado incluso el domingo. Oiga, le hago la pregunta, perdón. Que no sea muy difícil, por favor. Es que tiene que ver más para allá, lo invito al día sábado, que no está acá. Usted dice nublado. Sí. Probablemente el domingo también va a estar nublado. Pero se habla de la posibilidad de precipitaciones en los sectores cordilleranos. Qué buena pregunta. Gracias, Don. Solamente en cordillera. Solo en cordillera. Nada más. Entonces, usted está, por ejemplo, ¿fue a Mendoza? Sí. ¿Fue a Mendoza? Qué malo. ¿Podrá volver? Va a depender de las condiciones de Sevilla. Y si van a León, sí. Sí, ya me va a saber si está abierto el paso de los libertadores. podría estar cerrado el paso a ese nivel. Cuando hay precipitaciones, muchas veces el paso de los libertadores se cierra. Así que hay que estar atento, obviamente, a esa situación en cordillera. No debe ser cosas que empiecen a decir, jefe, no puedo llegar, está cerrado el paso de los libertadores. Llegó el martes. Eso ha sucedido. Oiga, Martín, usted está en Cartagena. ¿Qué importa que esté cerrado el paso? Yo anuncio desde ya que no voy a poder volver. Llegó el martes porque va a estar cerrado el paso de los libertadores. Y nieve va a caer, Iván. En altura, sobre los 3.000 metros. Pero a veces, por eso, creo que hay que estar siempre atento al cruce cordillera en estas situaciones de altura que dejan precipitaciones en esa zona. Además, muchas veces baja tanto la temperatura que la obligación es fuerte de cadena. porque el camino está con hielo más que con nieve. Pero va a ser aquí en la capital al menos un fin de semana largo agradable. Agradable. Agradable no a hacer frío, no hay mínimas tan bajas. mínimas tan bajas no hay. Tampoco va a estar soleado como ayer. Claro. Ayer no estuvo soleado pero estuvo con calor. Hoy día está templado porque la temperatura de confort de nosotros los humanos es entre 21 y 23 grados. Hoy día es una temperatura de confort. Hoy día es perfecto. Perfecto. Claro. Eso es de confort. Excelente para los asados, para la parrillita. Bueno, bueno. Buenísimo. Vamos a las regiones cuando estamos por el norte. Si hace frío nos abrigamos, si hace calor nos desabrigamos. Siempre motivo para celebrar. Vamos al norte. Arica de este. También en Iquique. En Tofagasta. Lindo. Parcial ocasionalmente despejado. Máxima 17. Pupiapó. Si lo despejado con 22. Oiga. En la mañana fue despejado. A veces no nos detenemos tanto en Iquique porque como son condiciones más bien estables pero por Dios que son lindas ciudades y que lindas condiciones meteorológicas que tienen presente durante gran parte del año. Arica en Iquique unos amigos se fueron a Iquique hace poco. Linda calidad de vida. de Tofagasta lo mismo. Qué bonito. Nuestro extremo norte del norte es lindo. Con temperaturas muy agradables. También bonito en el interior. Al interior también. Hay sectores muy atractivos. Así que si usted tiene la oportunidad señora viaje al norte. Si no le gusta la lluvia vaya allá. Tarde estemplada mañana que no son tan frías. Estamos hablando de mínima de 17 grados 16 grados 17 grados Temperaturas de confort como usted dice. Muy agradable. Además esta condición de vivir en una ciudad con mar que además te ofrece una posibilidad muy rica de salir a caminar a la caminata mejor calidad de aire clima que se contiene estemplado por la condición. de la ciudad tan lindo. Saludos grandes a nuestros amigos y hermanos de Anika y Kiki. Así es. Seguimos avanzando. Digamos hasta la región de Coquimbo. Hoy día se espera nubes un grado parcial en Coquimbo máxima de 19 o ahí también parcial con 24 grados Los Andes 26 grados también con nubes Valparaíso también parcial se nubla en la noche con una máxima de 16 grados. Siempre Los Andes 2 grados más. Esa condición de Valparaíso yo creo que después lo vamos a ver en detalle pero es extensiva el litoral central esta condición de novosidad. Mira Valparaíso tiene normalmente un grado menos que Viña del Mar. ¿Y eso por qué? Hay un microclima la condición del mismo sector de la parte geográfica. Si esperamos 16 póngale uno más bien en el mar 17 grados. Ah, mire. Ya. La región de O'Higgins. Después nos vamos a detener entonces la región de Valparaíso y en algunas regiones. O'Higgins también parcial con 20 o sea, nubla en la noche. Lo mismo tal que a Chillán máxima de 21 de 18 grados y aquí baja la temperatura en Concepción que va a estar más nublado con una máxima de 14. De San Clemente que pronto estará de aniversario mandaban a preguntar ¿cómo van a estar las condiciones meteorológicas? Con lluvia con lluvia ya con tarde mañana y a fines del día y hasta el día 19. Perfecto. 18 la noche y el 19 hasta por lo menos la tarde. San Clemente de una zona de avistamiento de ovni, ¿eh? Sí, sí. ¿Hemos mostrado? Sí, en medio de Anchori. Sí, esperamos viento en la región de Maule, Ñugle, Vío Vío, 40 hasta 60 kilómetros por hora. Ahí va a llover de verdad. Eso es mañana, sí. Seguimos avanzando porque esto no se detiene, esto es dinámico, el tiempo es dinámico. Temuco hoy día parcial, se nublen en la noche, ya mañana precipitaciones, van a estar presentes el día de mañana, en la tarde, después el día 18, el 19 hay una pausa y vuelven el día 20, durante, el 21 en realidad parte de la jornada. Perfecto. En Valdivia, hoy día con nubes, llegan las nubes en la noche, ya mañana precipitaciones hasta el día sábado o domingo. No paran, lo mismo en Osorno y Portomón, hoy día solamente nubes pero las precipitaciones llegan ya en los próximos días y que no paran hasta el día sábado o domingo. Doni, me retrocedo, me retrotraigo, vuelvo invicto hacia atrás, hacia la región de la Araucanía porque usted hablaba de la posibilidad de fuertes vientos hacia la zona de la Custria. Hay viento estimado no más allá a 60 kilómetros por hora que es un viento importante en la región de la Araucanía del interior. Pero eso es para el día 18 a 19, de ahí se acaba. O sea, ahí van a tener un buen conjunto de lluvia, viento, para que vayan preparados. Preparados, por supuesto. Y la región de Aysén, la región de Aysén que viene a continuación, ahí está, hoy día nuboso con 12 grados, Villojín, 16 grados de máxima, bastante frío, Puerto Natales con chubascos, Punta Arenas parcial, Arratas nublado, con chubascos, máxima de 8 grados, viento moderado en esa zona. Y los pronósticos insulares. Archipiélago Juan Fernández cubierto con 14 grados, Rapanuí con chubascos, se esperan nevadas ocasionales en la Península Antártica. Qué bueno. Incluso de repente va a estar parcial, pero en general nevada y una máxima de 6 grados bajo cero. Eso es positivo, como a usted le gusta. para Chile continental e insular. Hoy entonces una máxima de 23 con nubes en Santiago, miércoles nublado con 19 grados, el jueves cubierto variando a parcial, chubascos en la madrugada aislados, poca cosa, en la mañana le podrían caer algunos cuaterones, salvo el sector de San José de Maipo, el sector precordillano que podría tener el mismo día 19 más precipitaciones, pero estamos hablando también de un par de milímetros, no más que eso. Perfecto. O sea, la situación de cordillera y precordillera es diferente a lo que se espera en los valles durante el día 19. Podríamos decir que el pie de monte, no sé, Puente Alto, Peñarolet, La Reina, Las Condes, Lo Barnechea, esa zona sí podría tener algunas gotitas. Mira, yo creo que más que nada se podía concentrar de parte de la florida hacia el sur, hacia el norte, por ejemplo, Peñarolet, la posibilidad es muy baja en realidad de algunos chubascos en la tarde del día 19. Es más que nada el sector sur, el sector de Paine, el sector de de la Jón del Maipo, de esa zona, pero hacia el norte no. Y siempre poquito. Poquito. dos, tres, cuatro. Témola. Concentrémonos, Iván, por ejemplo, el litoral central, cómo va a estar todos estos días, lo que queda de esta semana para la gente que se está yendo. Ahí estamos con imágenes desde el terminal. Aprovecha, mandarnos sus imágenes si se está yendo fuera de Santiago, algún lugar, la foto familiar y ahí la manda a nuestro WhatsApp. A ver, Valparaíso y sus alrededores va a decir que el central debería comenzar algunos chubascos en la madrugada del día jueves. Ahí está. En miércoles ya a fines del día, ojo, fines del día, no en la mañana, en la noche comienzan los chubascos al sur de Valparaíso. Por ejemplo, Santo Domingo, toda esa zona. Al sur, en la noche, 15 de máxima. Y literalmente serían tres gotitas también para esta zona, sí, muy poquita. El día jueves en la madrugada, solamente parte de la mañana podría tener todavía algunos chubascos, pero el resto de la jornada del día jueves estaría con abundantes nudes y una máxima de 14. Incluso ya al atardecer la nubosidad tiende a quebrar. El día bien es nublado y también el día sábado con máximas de 15 grados. Ese es el panorama. Salga abrigadito, yesu, parca, cortadiento. La costa, sí, siempre es más fresquita que los valles, pero yo creo que la lluvia va a ser muy poca. Llega mañana en la noche hasta la madrugada del día jueves. El jueves en la mañana todavía podrían caer algunos chubascos aislados, pero el resto de la jornada estaría como usted lo ve acá, con nubes. Nada más que eso. Oiga, así como la señora aquí acaba de pedir Viña del Mar porque ella animaba el festival de Viña del Mar, yo animé el festival de la Serena. Me gustaría ver, por favor, qué va a ser la condición meteorológica, cuál va a ser la condición meteorológica para la Serena. Cambio, no hay lluvias en la Serena. en Los Vilos, que es como la parte sur de esa región. Miren qué linda la imagen del Faro. 16,10 en miércoles, el jueves 19,9. Solamente nubes, no hay otra cosa. Nada más. El día viernes también nuboso con 18 grados y para ser el sábado con 19 también grados de máxima. Así que en general el tiempo es estable durante esos días, aprovechar la pampilla, ¿no es cierto? Que hasta el nubo sea a pesar de las nubes un buen protector solar. Eso hay que hacer. Exactamente. Sí, siempre. El consejo es a veces cuando está nubulado es peor. Sí, pues pasa la radiación igual. Ayer estuvieron el Viking 5 con nosotros que van a estar en la pampilla. Exacto. Así es. Ya, ¿qué otra parte le interesa porque tenemos de todo acá? Vámonos a Concepción. Concepción. Miércoles nublado con chubascos al atardecer y fines del día. El jueves también va a estar con chubascos que tienden ya a declinar en horas del atardecer. 11 la máxima. El viernes 11 grados y el día sábado va a estar ojo, aquí hay algunas precipitaciones que van a estar presentes durante la madrugada y después se acaban. La temperatura máxima también es baja de 11 grados. Así que el viernes una tregua, vuelven el sábado, la madrugada, parte de la mañana y después ya tiende a acabarse. Perdón, acá, creo que ambos animamos este festival. El de Talca en distintos momentos. Cuatro años. A ver, Talca, ¿cómo estará? Talca y por lo tanto la región del Mauro. Mañana comienzan las precipitaciones al atardecer, máxima 16. El jueves solamente algunos chubascos en la madrugada y parte de la mañana. El resto de las jornadas estaría con nubes el día viernes, nublado con 15 grados y el día sábado nuevamente se cubre con una máxima de 16 grados pero no se esperan lluvias el día sábado. Van a estar al sur de esta región. Por ejemplo, el biobio. ¿Algo más? Talca, Talca, una zona donde se vive la chilenidad bien con intensidad toda la región del Mauro en general. Oye, Pucón, Villarrica, mucha gente este fin de semana va a partir para allá. Veamos cómo está. Mira, el miércoles comienzan las lluvias ya. El jueves va a estar nublado con chubascos. El viernes nublado con chubascos ocasionales y el día sábado también algunos chubascos durante la mañana por supuesto en la madrugada y después ya al atardecer esto se acaba. Pero va a estar un poco diferente a lo que es el sector de Temuco en sí que debe tener precipitaciones hasta la mañana. Estos van a prolongarse hasta horas de la tarde. Pero así va a estar. Miren nuestro dron que lo mandamos hasta Villarrica y cómo está. Está con niebla. Está con niebla. Está con niebla. Qué grande que es Zapping. ¿Eso es niebla? Valdivia. Es niebla, niebla, eso sí. O una nube baja, mejor dos nieblas. Pero así va a estar, esa va a ser la tónica en la mañana. O serán los asados que ya empezaron. No, yo creo que la nube se eleva pero va a estar con precipitaciones. Van a observar gotitas ahí en Pucón. Ese es el panorama para los próximos días. Oiga, Santiago, por favor, si es que fuera posible verlo nuevamente. Hoy, máxima de 23 grados. Vamos. Rico. Gracias. Pasa el parcial, se nubla en la noche. Miércoles nublado con 19 grados. El jueves en la madrugada algunos chubascos ocasionales débiles y aislados. En la madrugada, en la mañana, siguen las nubes, disipan rápidamente en la tarde, queda parcial. Podría en la mañana caer un goterón, o sea, podría chispear. Nada de importancia. El día viene estaría nublado con 18 grados y el día sábado también nublado. Cuando uno habla de nublado, habla de nube y un poquito de sol. Cubierto cuando no se ve el sol. Perfecto. Bien, ese es el panorama. Excelente, como siempre. Iván Torres, vamos a seguir con usted.